Fusión Nuclear Fusión Nuclear Estadio Doe Cámara de Besos Tommy y Dayo Estudios Frosty Y recuerden niños, la violencia en la televisión está bien mientras no enseñan un pezón Perfecto, los terrícolas se están matando entre ellos Sí, es genial, ¿no chicos? Fuimos de campamento juntos ¡Gracias por dejarme ser la estrella invitada! Parece ser que ahora yo soy el único con poderes radioactivos Lo cual me permitirá desatar mi furia ¡Vaya hablé de más! Cañón de Springfield ¡Lo vamos a lograr! Créeme, no va a pasar ¡Gracias! ¡Gracias!